Desde niña quiso ser modelo, así que se metió a una agencia y ahí le metieron ideas raras. Le hicieron creer que necesitaba más pompas. ¿Y se operó? No. Esas cosas son caras. Mi hija trabajaba de decán, así que tardó más o menos como un año y medio para conseguir ese dinero y pagarle el tratamiento al doctor Urrutia. Nosotras vimos un mensaje que ella escribió donde contaba que el doctor que la atendió ya no la quiso recibir. El doctor ese ni siquiera ha querido recibir nuestras llamadas. Ninguno de los doctores que he visto me han podido decir que tiene. Entonces no saben que tienen porque está internada. Mi hija está internada porque su cuerpo está muy débil y le entró una bacteria. Dime, Laura, ¿han podido detectar qué sustancia le inyectó Urrutia a tu hija? ¿Tú lo sabes? No, no sabemos. Pero el gusto le duró muy poco. A las pocas semanas que la inyectaron, no solo le salieron bolas en las nalgas, sino en toda la espalda. Qué horror. ¿Ustedes van a hacer algún programa sobre el doctor Urrutia? No, no, exactamente. Estamos tratando de reunir más casos como el de tu hija, pero no sé. Señora Silvia, prométame que si ese fulano es el responsable de cómo está mi hija, va a pagar. Te lo prometo. ¿Puedo llevar prestada esta fotografía? Sí. Gracias. Gracias, Laura. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Pobre chica. ¿Tú crees que lo que tiene Marina sea causa del tratamiento de Urrutia, Olga? Podría. Es que tiene los mismos síntomas que Alejandra, ¿no crees? Sí, sí. Olga, necesitamos encontrar a más pacientes. ¿Sabes que se me ocurre que podrías hacer un programa donde se hable de la mala paraxis en las cirugías estéticas? Entonces, tú convocas a las mujeres para que cuenten su caso. No tenemos tiempo. La vida de Alejandra corre peligro. Se me está ocurriendo un plan. Gracias.